No puede ser, nunca te volví a ver Pasaron diez noches y aún no te encontré No puedo dejarte de buscar Te extraño Hay veces que solo cuento hasta tres Porque es lo que tarda en llegarme el estrés Llevo días ya sin rasurar Mares voy a naufragar Si es lo que cuesta encontrarte Te buscaré, no puedo Seguir sin esos labios que me besaron Labios que se quedaron aquí Te encontraré, te haré sentir lo mismo por mí Así Así Hola, ¿cómo estás? Te invito a bailar Esas simples palabras me hicieron temblar No sé si fue tu forma de hablar No mames, me hiciste volar hasta aquí Y por más quedo del olor a cigarro Con gusto respiro el humo de tus manos No me gustan, no me gustan esos vicios No me gustan esos vicios Pero me gustas tú Te buscaré, no puedo vivir sin esos labios que me besaron Labios que se quedaron aquí Te encontraré, te haré sentir lo mismo por mí Así No me gustan esos días No me gustan unos días Te encontraré, me gustan esos días Te encontraré, te haré sentir lo mismo por mí Gracias por ver el video.